¡Hola, muy buenas! Bienvenidos un día más aquí a Colgados del Aro en Experience Endesa. ¿Qué tal, Daimiel? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, hoy... pues nada, hoy... ¿Qué toca hoy? Hoy toca... hoy toca... ya me gustaría poder explicar ahora o hacer una introducción, decir, bueno, pues hoy vamos a tratar y tal... No, hay un día a la semana que no tengo ni idea de lo que vamos a tratar, porque esa es una cuestión del gran Javier Coronas. Hola, guapo. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Uy, cuánto colorido. Sí, sí. Verde, azul... Bueno, yo como sabía, como te he visto antes, evidentemente, y tal, y digo, pues me voy a poner una camiseta para mantener un poquito el rollo camiseta, a ver si nos vamos a poner todos aquí de chac... así se empieza, ¿eh? Pero fíjate, Daimiel y yo, ¿eh? Verde y azul, verde y azul... Sí, sí, sí. Se cumple nuestra llamada de rigor antes de venir a hacer la sección para estar combinados. Claro, claro, claro. Bueno, es que igual... ¿Puede ser cosa de Movistar esto, de Movistar Plus, que los dos ahí tenéis...? No, no, es una cosa personal de Daimiel y mía, porque nos interesa mucho este programa y queremos que esté listo... Bueno, a ver, cuidado, este azulito. Este azulito es azulito Movistar, ¿eh? Este azulito solamente... ¿Qué pasa? ¿Quieres agua que te veo tosiendo? A ver, darle agua, por favor. Le veis tosiendo a Daimiel y... Que no nos falta Daimiel, que entonces no hacemos nada. Claro, es que... Este azulito, un americano azul solamente la puedes ver, Daimiel y Mark Ostarsevic. ¡Ostras! Son las dos y cinco personas... Marido de Norma Duval. Exmarido de Norma Duval. Ah, ex, 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 ex. Fuimos a jugar hace muchas... Bueno, claro, cuando yo jugaba. Y fuimos a jugar ahí y ahí le conocimos. Y yo iba a ser jugador. Sí, 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 jugador y yo creo que entrenador y tal. Y luego vino a España... Y se hizo Dandy, ya directamente. Claro, claro, claro. Dandy United. Marcos. Aunque también he visto que, claro, puede ser azulendesa también. Es azulendesa, también es corporativo. Claro. ¿Te has dado cuenta? O sea, tú te has comprado esa... Porque dices, esta me vale, voy a cualquier sitio y... Con Endesa, con el corazón. Y cuando estás en Movistar, que Movistar aquí, haz un Movistar. Bueno, ¿qué te traes? ¿Qué...? ¿Te he cortado el pelo? No lo habéis dicho nadie, nada. No. ¿Te has cortado el pelo? Sí, o sea, esto ya es como los matrimonios. O sea, vengo con el pelo cortado y no os dais cuenta que me he cortado el pelo. O sea, me parece... O te he visto que igual has adelgazado. Una mierda. O sea, no, estoy engordando. Estoy yendo a la contra, ¿sabes? O sea, cuando todo el mundo adelgaza digo, me voy a engordar. Sí, sí. Me estoy poniendo como Robert De Niro en Toro Salvaje. Sí, tú te estás poniendo así sin tener película. Sin tener película. No te hace falta una película. Estoy preocupado por lo del pelo, tío, porque... ¿Pero qué pasa con el pelo? Me crece muchísimo. ¿Sí? El pelo y las uñas, tío. Por todos, pienso que estoy muerto. O sea, claro, es verdad, claro, que son cosas que se siguen, tú te palmas y siguen creciendo. Siguen creciendo. Bueno, realmente no es así. Realmente lo que pasa es que la piel te vas consumiendo, te vas unciendo como una pasa. ¿Ah, sí? Entonces, por eso se ve más pelo. No, 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 perdona. Sí, sí, sí. No, no, no. Demostradísimo. El pelo cuando muere no crece ni las uñas. Lo que pasa es que la piel se te va retractilando, te vas quedando ahí más... Más foño, entonces te sale más uña, porque dentro de aquí tenemos uña todavía. Y dentro del cuero cabelludo hay trozos de pelo también. Entonces, el pelo no nace justo en la epidermis. El pelo tiene un trocito dentro. Hay más pelo dentro que fuera, ¿no? No. No tanto. No tanto, si no alguno se quitaría piel, ¿sabes? Si no alguno se quitaría piel. Ya, ya, ya. Bueno, hoy la sección que traigo, que por cierto, estamos perdiendo el nombre. Original de mi sección, que eran los minutos de la basura, si no os recordáis mal. Es verdad. Pero bueno, pero eso no. Y lo llevamos sin decir toda la temporada esta. O sea, el año pasado eran los minutos de la basura y no lo hemos dicho nunca. Yo lo recuerdo. Es verdad, es verdad. Porque siguen siendo los minutos de la basura. Sí, bueno, pero... Bueno, lo puedo... Pero la subsección que traigo hoy se llama el baloncesto y el esoterismo. ¿Con S o con X? Con S. Con X sería de exoplanetas. No, esoterismo. Esoterismo. Sí, quiero hacer algo que no se ha hecho nunca en televisión ni en internet ni nada, que es llamar a un sitio donde te lee en el futuro, pero para preguntar por el pasado. Ya, ¿cómo te has quedado? Quiero hacer una consulta del pasado a un futurologo. A lo mejor eso hace reacción y se queda tupi. A ver si va a explosionar esto. Claro, a lo mejor se queda tupi. Pero quiero preguntar sobre el pasado a un futurologo. Pero entonces, pero partes de la... Pero, pero, y si lo sabe, igual nos va... ¿No? Voy a jugármela. ¿Sí? Voy a pensar. A mí yo te digo, de entrada te digo que a mí estas cosas... No, no, mal rollo nada. No, 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 no es mal rollo, sino yo lo paso mal. Con este tipo, con este rollo de las llamadas y tal, yo lo paso mal. Paso mal rato. Yo lo paso, genial. Ya lo sé, joder. Vamos, sin más estos sitios. No, no, esto es para divertirse. ¿Sí? Sin faltar al respeto, pero esto es para divertirse, sí. Vamos a llamar... Lo que pasa es que tenemos... Pero no hay especialistas en pasado, ¿no? No, claro. Que molaría. Bueno, eso se llama economista. Sí. Los especialistas en el pasado que no sé ni idea de dónde va el futuro. Entonces, quiero preguntar, a todo lo pasado, ¿quién va a ganar la Copa del Rey de Baloncesto? Voy a dar cuatro opciones de cuatro equipos. Algunos ya no están en activo. Pero quiero que me digan quién gana la Copa del Rey. Que, por cierto, estuve muy fino. Dije que iba a ganar el Madrid y que Valencia, ojito a Valencia, y llegó a la final. Por qué quiero recordar a todos los seguidores de Daimiel, que creen que Daimiel no se equivoca nunca, que Daimiel apostó por el Unicaja. Unicaja. ¿Madrid o Unicaja? Pero te apostaste por cuatro, o sea... Bueno, bien. ¿Y acerteo o no? Porque el Madrid estaba entre los cuatro. Un 25% se queda de a ciento. Pero bueno, es igual. Bueno, no tengo... Es necesario que... Qué técnica. Esto es multimedia. Joder, bueno, bueno. Basta una mirada y Mónica ya me da... Eso es un WhatsApp. Sí, es un WhatsApp manual. Un WhatsApp de antes. Me gusta. Mira, vamos a llamar... Hay un problema, que es un 806 y esto es caro. Entonces vamos a tirar de tu teléfono, Juanma, que eres el que más cobras, si te parece. Bueno, he traído el de Ruth. Como digo, pues acaso yo traigo el de Ruth, digo, cuando hay que pagar y tal. ¿Seguro que es el de Ruth? ¿De verdad? O es que lo compraste... Esto me da... No sería que te sería más barato con esa carcasa, ¿eh? Y ahora dices que es el de Ruth. Toma, este es el teléfono. Tienes que llamar y en el momento que me pongas las manos libres, me lo pasas. Lo vamos a hacer con un método arcano total. Espera, porque tiene... Es que tiene clave y no tengo la clave de Ruth. ¿No? Que lo traigo aquí. Yo es el móvil de tu mujer. Cuando hago compras, cuando hago compras... Por internet. ¿No será que lo compraste más barato por la carcasa que era rosa y es tuyo? La verdad es que no. Bueno, rosa alaranjado. La carcasa es bonita, ¿eh? Rosa palo, rosa chicle. Rosa chicle. ¿Qué? Ah, esto. Toma, ahí tienes el teléfono. En el momento que llames. Esto porque es almohadilla, 31 almohadilla. Sí. Hay que marcar eso. Hay que marcar eso. Para que no salga... Porque así no sale tu teléfono. Es que es para que no sale tu teléfono. Sí, imagina, porque si luego nos denuncian o lo que sea, que no lleven a ruta a la cárcel, ¿sabes? Claro, claro. Pero también tendrá cosas que hacer, me imagino. Bueno, en el momento que te dé la primera señal, lo pones en manos libres, en manos sueltas y me lo das. De verdad, no sabes lo que me violenta. Oye, pues a mí me pone cachondo. Venga, rápido. Esto cuesta una pasta. Esto cuesta una pasta, pero estamos en Endesa, joder. Esto es tontería. ¿Qué podemos estar? ¿20, 25 minutos? Eso no es nada. Servicio de tarot prestado por Integral Solutions Fund S. Calle General Perón, 22. 28, pero 20, Madrid. Solo mayores de 18 años. El coste mayor de esta llamada es de 1,21 euros minuto desde Red Fija y 1,57 euros minuto desde Red Móvil. Impuestos incluidos. Bueno, pero también sabemos que pagamos los impuestos. No podéis hablar nada. Sí, buenos días, para consulta. Sí, buenos días, sí, para consulta. Le paso para que la tienda, gracias. Muy bien, muchas gracias a usted. Esta no la sabemos todos. Esto otro, ¿cómo es? ¿También? Sí, buenas tardes. Sí, ¿con quién hablo? Soy Juan Manuel López. ¿Con quién hablo yo? ¿Perdón? ¿Con quién hablo yo? Soy Juan Manuel López. Con Samuel. Samuel, hola, Samuel. Mira, te puedo llamar de tú, ¿verdad, Samuel? Por supuesto. Mira, soy una persona que me gusta apostar y quisiera apostar a una competición deportiva. Entonces, me gustaría llamaros para ver si me podríais decir quién va a ganar la Copa del Rey. Yo te doy, si quieres, los cuatro equipos que han llegado a la final y que me orientes un poco, pues, por lo menos, si no sabes quién va a ganar, pues, los dos que van a llegar a la final, más o menos. Bueno, pues, para yo luego poderme hacer mi composición y a lo mejor meter seis euros a un equipo y llevármelo mortime. Entonces, no sé si así las cartas, si las cartas me pueden echar un cable con... Bueno, lo vamos a intentar. Vale. ¿Ese ruido, Samuel, son las cartas? Estas son mis cartas. Son grandes, ¿eh? No, es de la baraja española. Ah, de la baraja española, vale, vale. Es de la baraja española. Bueno, como es la Copa del Rey de España, pues, también nos vendrá un poco mejor. Con las 48 cartitas, venga. Muy bien. ¿Quieres que te diga los equipos o no te hace falta? Sí, sí, por favor. Vale. Uno es el Ron Negrita Juventud. Mira, lo vamos a identificar, ¿vale? Para que las cartas nos vayan hablando. Vale, pon Ron, si quieres, y... Podemos que ese será el equipo uno. El equipo uno, vale, le vas a poner números, entonces. Sí. Vale, pues... El dos. El dos sería el cotonificio. Sí. Y el tres. El Breogán. Y el cuatro. El Real Madrid-TECA. Real Madrid-TECA. Bueno, TECA es la publicidad que llevan, que, ¿sabes? Pero bueno, yo te doy el nombre completo, porque cuanta más información tengas tú, Samuel, me imagino que será más fácil, ¿no? Vamos a ver. Venga, izquierda, derecha y izquierda. ¿Me has dicho algo, Samuel? Derecha o izquierda. Izquierda siempre. Muy bien. ¿Uno, dos o tres? ¿Uno, dos o tres? Sí. ¿Un montón, dos montones o el tercer montón? Ah, que elija un montón. Pues el tres. El tres. Como si fuera un triple. Que estamos en balancesto. Sí. Porque el tres hemos dicho que ha dado cotonificio, claro, pero esto es otra cosa, son los montones. Tómate tu tiempo, ¿eh, Samuel? Que no hay problema de dinero. No, pero si no es... Si no es ese el problema, el problema es que no se hablen o no nos hablen. Ya, ya, me lo explico. No, pero yo te digo que, joder, si dijera voy apurado, ya me lo deprisa, pero que... Otra cosa no, pero problemas de dinero no tengo ninguno. Estoy ganando muchísimo últimamente. Gracias a Dios. Gracias. Está la cosa jodida, pero en mi caso, macho... Eso es importante. Me va de putísima madre. Igual sin merecerlo, ¿eh? Pero también te digo una cosa. Pero bueno, oye, no vas a decir que no al dinero tampoco. Nadie... Nadie... Nadie es gilipollas. Eso es. Mira, yo... Dime. Por mis cartas... Sí. Por mis cartas me quedaría... En una final, el uno... El uno, el Ron Negrita-Juventud... Y el cuatro. Y el Real Madrid-Teca. Vale. Y no sabrías de los dos cuándo... Cuál podría ganar. Ahora vamos a ver el tema. Ah, vale. O sea, has hecho como las semifinales. Yo me quedaría en eso. El uno y el cuatro. Quitamos a Breogán y quitamos a Cotonificio. Yo, yo sí. Vamos, yo. Mis cartas. Está bien pensado porque más o menos... O sea, Cotonificio y Breogán tampoco es que tenga muchas posibilidades. Y ahora veríamos si es Ron Negrita o es Teca. Ahora, Samuel, ¿lo vuelves a hacer con las 48 o solamente lo vuelves a hacer con el montón tres que he elegido yo? Con las 48 movemos cartas, cortamos derecha o izquierda, tres montones y eliges. Vale. Muy bien. Cada tirada, cada tirada se recogen todas las cartas. Claro. Vale, es desde el desconocimiento que te pregunto, ¿eh? No, no. No, no, yo te explico. Cada tirada es bueno recoger todas las cartas. Claro. Y al acabar también, me imagino, claro, porque si no... Claro, yo tengo compañeros que no lo hacen así. Que no la recogen. No recogen y van usando los montones. Ah, pensaba que me decías que terminan, no recogen las cartas y hasta el día siguiente, si te he visto. Ah, no, no, no. No, no. ¿Diene derecha o izquierda? Izquierda, siempre izquierda. ¿Uno, dos o tres? Te voy a decir... Te voy a decir... Te voy a decir el dos. Un tiro normal. Un tiro normal de básquet, de dos puntos. Ya no de tres, no ir a lo grande. Uno de dos. Un tiro estándar. Para mí, el cuatro gana. Pati gana el cuatro. Vale, Real Madrid-Teca. Vale, pues... A por él va mis mil euros. Muchísimas gracias, Samuel. Para mí, para mí, sí. Y espero de corazón que tengas muchísima suerte. Y yo igualmente para ti, Samuel. Muchísimas gracias y acuérdate de recoger las cartas. ¿Vale? Muy bien. Venga, un abrazo. Hasta luego. Adiós. ¿Qué te parece? No, no. Os digo una cosa, ¿eh? Está colgado, está colgado. Dice Ruiz que cuando... Samuel. Mira, una cosa. Pedro Martínez, entrenador del finalista de la Copa, pertenecía al Juventud cuando se llamaba Ron Negrita. ¡Ostras! Mira. O sea, que ha acertado Samuel. Mira. Real Madrid-Valencia fue la final. Real Madrid-Pedro Martínez, Ron Negrita, ganador Real Madrid. A lo mejor ha acertado yo. ¿Quién es el base del Valencia Basket? Guillem Vives. ¿Dónde jugaba Guillem Vives antes? Badalona. Mira, ahora se me ha puesto este brazo. Yo tengo que decir que, para mi gusto, barajan demasiado. ¡Joder! O sea, sobre todo, hace mucho ruido al barajar. Sí, hombre, estábamos con las manos sueltas. Pero me da la impresión que llevaba cartas de estas como las de los magos, que son así. ¿Sabes? Que barajan con las dos manos, porque soñan mucho. Como las fotos de la NBA que utilizamos entonces. Claro, o sea, hacían mucho ruido al barajar. Mucho ruido. Pero ahora, en serio, ¿creéis que él conocía algo y lo ha llevado...? No. Yo creo que de los cuatro que le... El único que le sonaba era el Madrid. El único que le sonaba era el Madrid. Nada más, ¿sabes? Yo creo que sí. Pero claro, también yo quería poner al ganador de la Copa del Rey, porque tampoco puede decir de listo darle cuatro equipos que ninguno de los cuatro juega a la Copa del Rey en la final. Hombre, igual le tenías que haber hecho Real Madrid con Servas Calvo, que fue una publicidad que llevábamos calvo. Sí, sí, con Servas Calvo. Ahora, ¿en serio? Real Madrid Calvo le tenías que haber dicho. ¿Vosotros creéis que él estaba con cartas y eso? Sí, sí. Quiero decir que en las películas, por ejemplo, hay películas famosas algunas. Sí. Una de Spike Lee, por ejemplo, de cuando se pusieron en moda los teléfonos eróticos. Sí. Y entonces estaba una mujer que trabajaba en eso mientras cocinaba o le haría tal y estaba... Entonces que él ahora mismo pues estuviera arreglando el coche y por eso se oían esos ruidos y te estuviera diciendo... No, igual tiene una mesa de mezclas como la de carrusel deportivo, de sonidos, de audios. A lo mejor tiene un sonido de fondo. Claro. O una persona contratada para que barajede todo el rato. Porque de la pasta que ganan, a lo mejor tiene una persona a cuatro horas diarias... ¿Cuánto nos habrá salido esto? Pues esto a lo mejor tienen yo y se han tapado y ni esto. ¿Se han tapado? ¿Se han tapado? No, se han tapado. Hasta 100 runes no se da cuenta. Pero está bien, ¿eh? Igual llamamos más veces a Samuel. Sí, no sé, pero... Joder, yo lo paso... Pero si has visto el chaval, es majísimo. No, y luego cuando llames otra vez tienes que decir, por favor, quiero con Samuel. Ah, bueno. Porque acerté... Claro. Ah, claro. No, o sea, lo que pasa, sí que es verdad que esto es igual, aunque se den cuenta, yo que sé, pues que es una broma telefónica y tal y cual, yo creo que ellos tiran porque al final... Claro, es dinero. Claro, exactamente. No, 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 claro. Yo desde luego, si ellos se dan cuenta que es una broma telefónica, bueno, no era una broma, era una consulta... Bueno, sí, una consulta. Me imagino que tendrán consultas más tontas que esta. Una consulta del año del 85. Claro, es una consulta gilipollas, pero no será la primera que ellos tienen, pero me imagino que todas las consultas que tienen, dime tonto, pero mira, trocotro, 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 porque yo creo que tienen un minutero, o sea, un minutero no, un taxímetro, como los taxis. Y va viendo lo que está ganando. Y va viendo la birutilla, ¿sabes? Y el otro dice, sí, sí, ríete, ríete. ¡Qué montón, qué montón! No, bien, podría ser Samuel, bueno, le hemos testado con el pasado y ha funcionado, lo ha clavado Real Madrid y Juventud, lo ha clavado Que no es fácil, ¿por qué? Final, año 95 y 96 fue esa final de la Copa, Real Madrid y Juventud Bueno, pero yo le he preguntado por este año Ahí no, le podemos, o sea, no seamos tan amigos de Samuel ahora A ver si ahora pasamos de denostarlo a decir, ole Samuel, ole Samuel Ole Samuel, ole, no, pero quiero decir que igual le podemos, en otro día le podemos pedir algo para el futuro ¿Quién va a ganar la final del año 95? ¿Te imaginas? Preguntarle quién va a ganar No, pero igual le podemos llamar para que haga una para que, pues yo que sé, la Final Four por ejemplo, de la Euroliga, antes ya sé que tiene menos gracia pero como nos ha caído bien, y a ver qué dice Pero no preguntamos por Samuel No, porque los conozco, ¿sabes? Y entonces, ahora, comento que te paso ¿Qué tal, José Carlos? Preguntaba por Samuel Espérate, voy a ver si te puedo pasar Y está sumando ahí Y todo José Carlos Troco, 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 troco Bueno, pero a vosotros a vosotros eso no os tenía que preocupar le tenía que preocupar a mí y a Ruth Bueno Porque que estén ahí, troca, troca, troca vosotros Nosotros pensamos en Ruth mucho más de lo que tú te crees Desde el punto de la amistad Ay, coronas y sus cosas Ya lo sabemos Ha salido mejor de lo que Ha habido un momento que no veía yo No, no ha sido tan violento No, no ha sido tan violento Porque Samuel ha contribuido a que no fuera violento Me ha llamado la atención Estoy muy educado Me ha llamado la atención porque normalmente cuando alguien ve una película de terror o lo que sea algo que la terroriza o que le pone nervioso o se pone con las manos aquí en la cara abriéndose los ojos o se tapa con un cojín pero tú te has puesto con las rodillas hincadas en el sofá Mirando para allá Con la cabeza como si estuviera vomitando y con el culo en pompa hacia la audiencia Entonces Igual no ha sido el mejor plano Cuando tú ves una película de miedo en el cine tomas esa postura En general procuro tomar esa postura las menos veces posible Y apoyar la cabeza en las rodillas del de atrás, claro No sé, pero todo lo que sea para quitarte el miedo ya está Bueno, experimento hecho Hoy ha sido Experimento coronas Un aplauso para Don Javier Muchas gracias